Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos. Soy Rodrigo de Carnívoro en Casa y les voy a mostrar cómo voy a embalar el jarrón egipcio que se va para el puerto de San Julián. Vamos a enviarlo de dos maneras, a raíz desnuda y algunas plantitas las vamos a dejar envasadas en la maceta. Espero que les guste el video. Si les gusta, háganmelo saber. Bueno, vamos a empezar. Voy a empezar sacando las plantas que sobresalen de la maceta. Voy a hacer un suelo con una tijera, sin tironear. Le saco un poquito de sustrato. Vamos a sacarle... Voy a dejar la raíz bien limpia. Las trampitas que están viejas se las podemos sacar. Ahí, yo creo que está bien. Voy a correr un poquito las plantas para que se vea mejor. Ahora lo que voy a buscar es mantener mucha humedad en la raíz, pero no tanto en las trampas. ¿Para qué plantas? Para todas las carnívoras. Mucha humedad en la raíz. A ver, lo volvemos de papelito. Ahí está. ¿Cómo hago? Una servilleta. Envuelvo solo la raíz. Si se ve ahí, sí se tiene que ver. Ahí va. Si veo que hay una planta que es parecida a esta y la puedo meter acá, también se pueden meter dos, tres. Lo importante es esto. Que la raíz nunca esté seca. Entonces la planta ahí puede estar 15 días adentro de la caja sin ningún problema. Tengan en cuenta que solamente envuelvo con mucha humedad la raíz. Más no las trampas. A ver, vamos a poner la grosera también, la borrera. A ver qué onda. Nunca tironeando, siempre y todo hacerlo suave. Ahí va. Eso, lo voy a poner bien. Esta tigera la vamos a sacar. Un poquito de... Ahí está. Si ven trampitas viejas, se las cortan. Para que no... Si hay alguna media negrita, sí, esto así, cortan un pedacito. Ahí está. Bien. Fíjense que la tengo solamente con la raíz. Trato de sacarle toda la turba. Y la voy a poner en vuelta con esta. A ver si se ve ahí. ¿Ven cómo la enrosco? Ahí va. Esto está completamente húmedo. Bueno, ya se ve en el video ahí. Y ahí van las dos. Ahí viajan perfecta. A ver si le podemos poner alguna más. Yo creo que esta está bien ahí. Ahí está. Esto se va a enviar... Aquí adentro. Luego le haré unos agujeros para que pueda respirar la plantita. No la mando así sellada. Acá le toca hacer unos agujeritos que se los pueda hacer ahora. Así buscamos mucha humedad, pero no... Bueno, ya lo repetí en las trampas. Ahí va. Ahí tenemos una. Ahora vamos con las venus. El proceso lleva tiempo. Hay que hacerlo tranquilo. Si está apurado, no sale bien. Hay que levantar planta por planta. Más las que están arriba de todo. Sin tironear. Ahí es genial. Aquí vamos las raíces. Recuerden siempre usar agua de lluvia destilada, la que desecha el aire acondicionado. Sacamos todas las partes negritas. Esturba degradada y trampas ya muertas. En este caso voy hasta acá. Pondremos acá. Y otra vez lo mismo. Tiramos la raíz. Y la envolvemos lentamente. La venus es un poco más difícil porque las trampas van hacia abajo. Algunas. Pero, con un poco de paciencia. Eso. Ahí la planta no pierde nunca la humedad. Entonces, va a sufrir mucho menos que si la tenemos al aire libre, la raíz. Recuerden no tironear. Si tiramos y no sale es porque está agarrada. Ahí está. Entreverada. Vamos con esta. Miren qué linda planta. Estamos en medio del invierno en Buenos Aires. Hace dos días. Y las plantas están hermosas. Está bien que no hizo frío hasta hace diez días atrás. Vuelta otra vez. Agua presión. Sacar los restos de turba. Esta trampita que está, ahí media negra, la cortamos por ahí. ¿Ven la venus? Se inclinan hacia abajo las trampas. Entonces, con cuidado. Tenemos que separar raíces de trampas. Es un trabajo para hacerlo despacio. Sin apuro. Ideal para trabajar la ansiedad. Bueno. Venimos acá. En la planta. Raíces hacia un lado. Traten de que ninguna de estas raíces quede para afuera. Así va a mantener una buena hidratación la planta. No va a sufrir tanto. Lo ponemos ahí. Y empezando a enrollar. Perfecto. Le doy como otra vuelta. Sí. Ahí quedaron. Agarrada de la raíz. Un pelín más de agua. Ahí está. Empapado. ¿Cuánto? Y aprieto un poquito, sale el exceso y que quede ahí el agüita. Ahora vamos a ver para que no se golpeen después cuando esté todo esto lleno. No quiero que se vayan sacudiendo. Así que eso lo vamos a hacer después. Seguimos. Vamos a sacar esta venus de acá. Qué lindo que se puso. Estamos en invierno. Como bien dije recién. Y crecieron un montón. Un montón. Desde que lo hice. Desde que las trasplanteé hace unos 15 días más o menos. Crecieron mucho las plantas. Todas estas trampitas negras no viajan. Se quedan. Despacito tiramos hacia arriba. Si no las podemos cortar también. Yo busco que no quede nada negro por eso tironeo un poco hacia arriba. Ahí está. Ahora vamos con el agua. Ahí está. Bueno. Se me inunda todo. Perfecto. Ahí si hay algo negro. Para salir como esto. Raíces ya muertas. Y por ahí un poco de turba. La sacamos. Miren. Esta es la salud de la planta. Raíz blanca. Planta feliz. Vamos de vuelta con esta. Un poquito de agua. Yo a Francisco le voy a mandar. Francisco es la persona que compró el. La maceta. Con las plantitas. Le encantó. Le voy a mandar un poco de turba y perlita. Para que él después termine rellenando la maceta. Ahí está. Todas estas trampitas negras. No quiero que viajen. A ver si se ve acá en la cámara. Ven que hay partecitas negras. Si raspan un poquitito y sale. Bueno. Yo la saco. Ahí hay una. ¿Qué pasa, Canela? Ahí está. Esta no viaja. Miren que lindas que están esas raíces. Doblamos el papel. Raíces para un lado. Y trampa para el otro. Ahí. La alargamos. Y la enrojamos. Por ahí hay alguna trampita. Puede ser que quede adentro. Traten de que no. Pero no pasa nada. Si queda una. El tema es que no quede todo envuelto en la servilleta. Ahí la planta se pone en tres días. Se pone toda negra. Se pudre. Ahí está. Cubrimos la raíz. Ahí va. ¿Cuánta agua? Apretamos un poco. Sale. Y la dejamos. Pero no encharcada completamente. Para que tampoco sea una laguna ahí adentro. Ahí van las plantitas. Bien hidratadas. La raíz ninguna está por afuera. Fíjense. Ninguna raíz por afuera. Está todo en la oscuridad. Y con mucha humedad. Acá puede aguantar un mes tranquilamente. Ahí quedó una. Media adentro. La sacamos. Ahí está. Ahí me gusta. Y este es papel de rollo de cocina. El agua que uso no es agua de la canilla. Recuerden. Agua de lluvia, destilado. La del aire acondicionado. Ahí ya es la tercer plantita. Si yo esto lo pongo acá. Lo cierro y lo mando. Esto es una coctelera adentro. Ahora después voy a tomar cuidado para que esto no se mueva. Bien. A ver cómo seguimos. Yo esto ya lo envidiaría así como está. Aplastándolo. Acá viene a Venus. Esta la vamos a mandar acá. Tenemos que tener cuidado ahora con la cinta. Como la vamos poniendo. Esas roseras van a ir todas abajo de la cinta. Bien. Vamos con la cinta. Fíjense cómo se lo paso. Trato de pasárselo para abajo de la planta. Ahí. Esta venula la vamos a tener que sacar. Y esta rosera también. Perfecto. Nosotras no. Esto pasa para acá. No importa si les quedan plantas abajo. Es muy raro que se muera la planta. Esto llega en dos días. Por ahí va a llegar un poco más apachuchada. Pero no se va a mover de ahí. Esta no la quería trasplantar. A esta le voy a sacar la flor para que tenga un poquito más de fuerza. Acá la podemos cortar para que no la aplasteáis un poco. En el peor de los casos alguna planta llegará media revuelta. Se vuelve a colocar en la maceta. No pasa nada. Todo con mucha humedad. Esto está muy muy húmedo. No sufren tanto las plantas. Ahora yo acá en la cinta le voy a hacer unos agujeritos como para que puedan respirar. Igual ahí le dejo. No es que la tapo completamente. A ver. Vamos a poner esta cinta. Ahí va. Y ahora Con cartón Vamos a poner esta cinta. Las pastas. Vamos a poner esta cinta. Vamos a poner esta cinta. genial mido le pongo cinta para que el agua no la ablande no la ablande tanto para que no se golpee venimos con la cinta acá le vamos a poner otro me gustaría hacer un corte, un pequeño corte para que respire un poquito la planta solamente esto genial solamente esto muy bien muy bien y 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 ya estamos casi terminando yo le meto la cinta para adentro para que no se humedezca el cartón que apoye ahí, que no toque la planta esto se lo hago un poco tenso para que apriete un poquitito y el capuchón es ese bueno así quedaría embalado ah, faltan esas dos plantitas bueno estas las voy a embalar ahora y acá para que no se golpee le voy a poner unas servilletas como para que esto viaje igual casi no se golpea, se mueven un poco pero voy a ocupar un poquito más de lugar con servilletas húmedas espero que les sirva el video, que les haya gustado así embalamos las plantas, bueno en este caso hicimos mixto pero si no embalamos maceta por maceta bueno, le ponemos cinta, hay otros videos explicando como lo hacemos bueno, muchísimas gracias